Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA, les saluda Ileana Leiva y que bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En Kenia, el colapso de un edificio en Nairobi deja dos personas fallecidas y varias heridas. En Estados Unidos, ataque armado registrado en Florida dejó cuatro muertos. En Minutos, los detalles. En Samoa, asciende a 62 la cifra de las personas fallecidas tras la epidemia de Sarampión. Vamos a iniciar con el detalle de la información en Estados Unidos porque un ataque armado ha dejado cuatro personas fallecidas en Florida. Tenemos el informe. Un hombre abrió fuego en la base aérea naval de Pensacola el viernes por la mañana en un ataque que dejó cuatro personas muertas, entre ellas el agresor y varias heridas. El tiroteo, el segundo en una base de la Marina de Estados Unidos, esta semana provocó una respuesta masiva de las fuerzas del orden y un bloqueo en la base. El sheriff del condado de Escambia, David Morgan, dijo que cuatro personas habían muerto y que los dos agentes del alguacil, que fueron los primeros en responder, incluido uno que mató al atacante, resultaron heridos, pero se espera que se recuperen. Más temprano esta semana, un marinero cuyo submarino estaba atracado en Pearl Harbor, Hawaii, abrió fuego contra tres empleados civiles el miércoles, matando a dos antes de quitarse la vida. La base de Pensacola, que está cerca de la frontera de Florida con Alabama, es un importante sitio de entrenamiento para la Armada y el hogar de su escuadrón de demostración de vuelo acrobático. Los Blue Angels, la base emplea a más de 16.000 militares y 7.400 civiles, según el sitio web de la base. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Vamos a cambiar de información y nos vamos hasta Francia, donde las protestas que se estaban realizando por la revisión que está haciendo el gobierno al sistema de jubilación, han terminado en violentos enfrentamientos. Veamos el reporte. La torre Eiffel se cerró, los trenes de alta velocidad de Francia se detuvieron y decenas de miles de personas marcharon a través de París y otras ciudades. En una oleada de ira masiva y a veces caótica por el plan del gobierno para revisar el sistema de jubilación, pequeños grupos de activistas enmascarados rompieron los escaparates de las tiendas, prendieron fuego y lanzaron bengalas al margen de la Marcha Pacífica de París, lo que provocó descargas de gases lacrimógenos de la policía en armaduras que se enfrentaron con algunos de los manifestantes. Los sindicatos lanzaron huelgas abiertas de alcance nacional sobre la reforma central del presidente Emmanuel Macron, en el mayor desafío para el líder centrista desde que estalló el movimiento del chaleco amarillo contra la desigualdad económica hace un año. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Hong Kong los manifestantes se concentraron para pedirle a las fuerzas de seguridad que cese en el uso de gases lacrimógenos. Tenemos más detalles. Cientos de manifestantes se concentraron en el centro de Hong Kong exigiendo que la policía deje de usar gases lacrimógenos. Los participantes expresaron temor de posibles riesgos para la salud de las nocivas nubes de gas desplegadas liberalmente para dispersar a los manifestantes. La policía de Hong Kong ha disparado más de 10.000 latas de gas lacrimógeno para sofocar las violentas protestas que han sacudido la ciudad durante seis meses. Los manifestantes exigen elecciones democráticas y una investigación sobre el uso policial de la fuerza, incluido los gases lacrimógenos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En Irak hay nuevas manifestaciones y las autoridades religiosas piden la conformación de un nuevo gobierno. La máxima autoridad religiosa chiita de Irak pidió el viernes la formación de un nuevo gobierno dentro del plazo asignado y sin interferencia extranjera, mientras el reloj marca el paso de los legisladores para elegir un nuevo primer ministro tras la renuncia del primer ministro Adel Abdul Mahdi la semana pasada. Miles de manifestantes antigubernamentales del sur de Irak se unieron a los manifestantes en la plaza Tahrir de Bagdad. El epicentro del movimiento de protestas en la capital, horas después del sermón, según funcionarios de seguridad. Esperamos que el jefe del nuevo gobierno y sus miembros sean elegidos dentro del plazo constitucional y de acuerdo con las aspiraciones del pueblo y lejos de la influencia externa, dijo el gran ayatolá Ali Alcistani en su sermón semanal el viernes en la ciudad santa de Nahaf. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En Venezuela, los ciudadanos denunciaron los problemas a los que les toca enfrentarse debido a la deficiencia en los servicios básicos. Escuchemos las declaraciones. Durante 2019 en Venezuela, la crisis de los servicios públicos, según sus residentes, traspasó el umbral de las soluciones puntuales o coyunturales. Se convirtió, afirman, en un inconveniente de talla estructural que requiere orquestar una serie de políticas que permitan restablecer la senda correcta en la prestación de servicios. Antonia Arrania, con 80 años de edad y 60 de ellos en Venezuela, expresó su molestia por no contar con servicio de agua potable por más de un mes. Hacen la publicidad que están trabajando para matar agua, pero ¿a dónde está peor todavía? Así que que el gobierno diga, ¿a dónde está el agua que mantan? ¿A para dónde va? Porque todo el mundo está quejando. Venezuela entera está sufriendo de agua. Otros resaltan que este ha sido el año más complejo en materia de servicios y que actualmente se están violando los derechos de los ciudadanos. Los servicios públicos no sirven, hermano, ninguno. No solamente este año, ¿no? Claro, si hablamos de este año, la cosa es más crítica, ¿verdad? La cosa es peor. Aquí la luz baja y sube, se nos queman las neveras, se nos queman las lavadoras, no tenemos absolutamente... ¿Cómo es posible que viviendo en el centro de Caracas, a dos, tres cuadras de Miraflores, no tenemos aquí unos buenos servicios? El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, dijo que, en vista de la situación, aprobó recientemente nuevos recursos. Esos se aplicarían a iniciativas estratégicas en el área de servicios públicos y serían entregados en enero de 2020. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Y en otro tipo de información, los demócratas en la Cámara de Representantes preparan el informe ante un posible juicio político al mandatario Donald Trump. Después de más de un mes de investigaciones en el Congreso para un posible juicio político, los demócratas dan el paso. El presidente ha tomado parte en un abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Hoy pido a nuestro presidente de la comisión que proceda con las acusaciones formales para el juicio político. Con la solicitud de la presidenta de la Cámara de Representantes, los demócratas prepararán ahora la acusación formal contra Donald Trump, una acusación que deberá someterse a votación en el Pleno de la Cámara. Los demócratas tienen la mayoría ahí, por lo que todo apunta a que será aprobada. Esta votación seguramente ocurrirá antes del 20 de diciembre, que es cuando los legisladores tienen su receso por las fiestas navideñas. Eso nos pondría ya en enero para el juicio político que tendrá lugar en el Senado. La Casa Blanca no tardó en reaccionar. Su portavoz afirmó que tanto Pelosi como el resto de los demócratas deberían estar avergonzados por dar este paso y dijo esperar un juicio justo en el Senado. Un dato clave es que los republicanos controlan esa Cámara y apoyan en bloque al presidente, lo que quiere decir que es muy improbable que el proceso acabe en una destitución de Donald Trump. Sin embargo, donde sí podría tener un efecto este proceso es en los votantes y, por tanto, en los resultados electorales de noviembre del año que viene. Pelosi dejó asomar la artillería. Creo que este presidente es un cobarde a la hora de ayudar a los niños que están asustados por la violencia con armas. Creo que es cruel por no ayudar a los soñadores de los que estamos muy orgullosos. Creo que no acepta la crisis climática. Sin embargo, eso es para las elecciones. Tanto el presidente como el Partido Republicano consideran que la investigación para el juicio político ha sido una artimaña meramente política de los demócratas. Bricio Segovia, Odeamérica, Washington. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie, porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por seguir en sintonía de Internacionales RNA. Vamos a continuar con la información en Kenia, donde dos personas murieron y varias resultaron lesionadas tras el colapso de un edificio. Tenemos el informe. Un edificio de seis pisos se derrumbó en la capital de Kenia. El viernes, dijeron las autoridades, con al menos dos personas muertas y otras atrapadas en los escombros. El video de la social press mostró a un sobreviviente. Era llevado en una camilla con un brazo extendido. El jefe de policía del condado de Nairobi dijo que al menos 10 personas habían sido rescatadas por residentes de la finca Tasia. Ocho personas fueron trasladadas a un hospital, dijo el comisionado regional de Nairobi, Wilson Jenga. No estaba claro de inmediato qué causó el colapso. Cientos de personas se reunieron para observar desde los edificios cercanos, mientras los socorristas golpeaban la estructura de concreto. Personal militar llegó para ayudar. El equipo pesado estaba en el sitio, pero Jenga dijo que comenzar cualquier excavación podría causar más daño si alguien vivo permanecía en las ruinas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y vamos a cambiar de tema porque funcionarios estadounidenses denunciaron los peligros que puede atraer la minería ilegal en la región. La minería ilegal es una preocupación global, pero funcionarios estadounidenses miran esta práctica como una amenaza para Estados Unidos en su propio hemisferio. Así lo aseguró el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Richard Glenn. En nuestro hemisferio es más frecuente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela. Tres legisladores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, interesados en el tema, apuntaron hacia Venezuela. La subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Carrie Filippetti, respondió a los senadores y también a la voz de América. Hemos visto que el régimen de Maduro se ha beneficiado del hecho de que hay un territorio sin gobierno que ahora está bajo el control de colectivos, ampones y otras pandillas, incluidas, por cierto, entidades terroristas como el ELN y las FARC. Estados Unidos impuso sanciones este año a la empresa minera estatal venezolana, manejada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero nuevas acciones no son descartadas. Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esta industria. Maduro denunció en 2018 a mafias que operan en ese sector. Tras las sanciones estadounidenses, el gobernante acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos naturales de la nación sudamericana. Para Estados Unidos, la lucha contra la minería ilícita no es una tarea solitaria. En Colombia, en realidad, nos centraremos específicamente en la actividad delictiva. Gran parte de la minería se ha generado en Venezuela y cómo podemos, como región, en el hemisferio occidental, combatir esa minería ilegal que sale de Venezuela. El mayor reto en Estados Unidos, según los funcionarios y senadores, es identificar la red de compra y venta de oro que podría provenir de extracción ilícita. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. En más información, en Estados Unidos se disparan las alarmas ante el espionaje digital. Veamos el informe. Un televisor inteligente con aplicaciones para conexión a Internet puede convertirse en la puerta de entrada de los piratas cibernéticos a la red digital en el hogar. De acuerdo al FBI, los hackers pueden aprovecharse de este tipo de dispositivos para apoderarse de una gran cantidad de información confidencial. Si yo logro que usted instale una aplicación o código en su televisor porque a usted le interesó algún tipo de programación o contenido, yo, teóricamente, yo podría prender la cámara sin que usted se dé cuenta y grabarlo. Reotsotto es experto en seguridad digital. Nos dijo que no solo se trata de televisores inteligentes, sino de cualquier aparato de uso personal con cámara como un teléfono celular y que cuente con conexión a la red global. Incluso dispositivos caseros pueden ser usados como herramientas de espionaje. Créalo o no, cosas como cuando usted cambia la temperatura, si usted tiene un termómetro, por ejemplo, inteligente, le puede indicar a alguien cuando usted está en su casa y cuando usted no está en su casa. Tenemos refrigeradores, algunos refrigeradores inclusive tienen la lista de lo que usted compra. Entonces ahora yo puedo saber por qué usted está tomando algún tipo de dieta, por ejemplo, o cuándo usted va a comprar y le puede subir el precio o bajarle el precio en algo para saber cuándo usted va a iniciar una conducta de compra. Ante esta brecha advertida por autoridades federales en Estados Unidos y por expertos, existen algunas recomendaciones para tomar en cuenta. Una de ellas es colocar protectores en las cámaras digitales. Otras son más radicales. Mi sugerencia es que no conecte este tipo de dispositivos. José Pernalete, Voce América, Miami. Y han surgido nuevas polémicas luego que Irán acusara a los países de la UE sobre falsos reclamos de misiles. Veamos el informe. Irán y los miembros restantes del acuerdo nuclear se reunieron en Viena el viernes para discutir el estado actual del plan de acción integral conjunto. Irán ha estado violando cada vez más sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear. Irán acusó a Francia, Alemania y el Reino Unido de una falsedad desesperada por decir que su programa de misiles va en contra de una resolución de la ONU que pide a Teherán que no realice ninguna actividad relacionada con misiles balísticos con capacidad nuclear. Las autoridades iraníes dijeron que ninguno de sus misiles está diseñado para ser nuclear e Irán está decidido a continuar resueltamente sus actividades relacionadas con los misiles balísticos y los vehículos de lanzamiento espacial, los cuales están dentro de sus derechos inherentes al derecho internacional. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Hacemos una nueva pausa pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por continuar informándose con Internacionales RNA. Continuamos esta vez en Samoa, donde asciende a 62 las personas fallecidas tras la epidemia de sarampión. Las calles de Samoa estaban desiertas el jueves, mientras el gobierno intensifica sus medidas para combatir una epidemia de sarampión que se ha cobrado la vida de 62 personas, 54 de ellas menores de 4 años. Las autoridades recomendaron a empleados públicos y privados quedarse en casa. Autorizaron solo tránsito de vehículos de emergencia, mientras equipos médicos iban de casa en casa aplicando vacunas. Una de las principales razones de nuestra campaña de hoy, que dura dos días, es asegurarnos de que podamos eliminar a la mayor cantidad de sarampión de nuestra población. Según el ministro, una de las dificultades es que muchas personas no sabían que el sarampión puede ser mortal. Las autoridades sospechan que el virus fue introducido por un visitante de Nueva Zelandia. Samoa declaró la emergencia nacional el mes pasado y ordenó vacunar a unas 200.000 personas. Según las autoridades, más de 4.000 personas han contraído la enfermedad desde el inicio del brote y 172 siguen hospitalizadas, entre ellas 19 niños en condición crítica. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Este es el Bazar de Refugiados de Invierno Anual organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Se exhiben pinturas, jabones, artesanías y productos alimenticios, todos hechos por refugiados. El objetivo del bazar es ayudar a este sector a exhibir sus productos a la comunidad pública e internacional jordana en Amán, dice la portavoz de la CNUR. La mina de carbón del lignito Turón en Polonia está causando problemas para el medio ambiente y las comunidades locales, incluso en Alemania y la República Checa, cuya frontera está a pocos pasos de distancia. Los planes para ampliar aún más la enorme mina a cielo abierto han causado alarma entre los residentes que temen que las cosas empeoren aún más, dado que Polonia seguirá dependiendo en gran medida del carbón para obtener energía. Una alianza de Estados, ciudades, instituciones académicas y empresas estadounidenses abrieron su propio pabellón en las conversaciones sobre el clima patrocinadas por la ONU en Madrid. Con el objetivo de demostrar que a pesar de la decisión de la Administración Federal de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, muchos estadounidenses siguen comprometidos con el objetivo del tratado de frenar el calentamiento global. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.